Música Vamos a mostrar un poco, un poquito oscuro, me disculpas Pero miren los murales, las cosas, todas las escrituras Ok, you can, hi, say hi Hi Ok, estás viendo nosotros, what is my name, your name? It's Khalid Ok, ok, you can tell My name is Khalid and we are here in Gaddafi National Mosque And the reason why the mosque is called Gaddafi, just because the whole construction of this mosque was fully funded by Gaddafi The construction was paid by Gaddafi And this was paid in 2002 and was completed in 2006 Ok, I said this Él dice que la mosquita le dio de la plata Gaddafi, el famoso líder de Libia Antes dio esto, o sea, básicamente son musulmanes de aquí Y la mosquita la dio Gaddafi, el famoso dictador de Libia Bueno, el señor nos explica al guía que cuando vienen a rezar acá, pues a orar Se separan las mujeres de los hombres y que arriba en las escaleras se ubican las mujeres Como en todas las mezquitas del mundo Esta es la Meca, entonces todas las personas se ubican de esta manera Meca delicia para rezar Este es el Corán, el libro más importante de la religión sumana Entonces el señor nos explica que este es unirito en árabe Y es al contrario, se lee de derecha a izquierda Bueno, entramos aquí a la minarete Y pues básicamente minarete es para llamar a rezar a la gente Se suben hasta allá y llaman con un megáfono la gente para rezar Pero aquí no hacen eso, acá no van hasta allá y con el megáfono llaman a rezar Sí, no lo hacen de otra forma Salen allá, abajo con un megáfono y pues llaman a rezar Buenos días, ¿cómo van? Aquí estamos en... Hola Aquí estamos en el Museo Uganda Donde ¿cuánta gente habla? Hay 65 tribus y 45 lenguajes Ok Y estos son los utensilios, las cosas con los que ellos utilizan para cazar los animales Los animales Los animales, los espacios, los espacios y los espacios Y los papás de las mamá Y los papás de las mamá Habían algunos de los animales que se usaban Y los papás de las mamá Los papás de las mamá Los espacios, los huesos Y también la piel de los animales Ellos obviamente usaban todas las cosas de los animales También para vestirse y pues para comer también ¿Para comer? Sí Ok, también Sí, utilizaban todo el animal para vestirse y para las cosas que necesitaban Interesante Y también esos son los utensilios que ellos usan para los líquidos Para la leche, para el agua Y también es como una calabaza En Colombia también podemos encontrar eso que se da del árbol Y está por dentro hueco Y entonces se puede hacer como Utilizar como utensilio para cargar líquidos También pues los diferentes jarrones para Utilizaban específicamente un tipo de jarrón en cada región Entonces aquí están También acá de la madera sacan las cáscaras Las convierten como en fique con esto O sea, las machacan Para volverlas un poquito más suaves Porque se ponían esto O sea, con esto hacían ropa también ¿Esto es un bach? Sí, este es un bach Este es el bach de ese árbol Así que se retiran este bach Que es este Y va a ser un bach Así que el bach El bach Cada uno de los huesos se vuelve más lento Ok, bueno también Hace diferente como un motivo acá Dependiendo del utensilio Hace diferente como No se puede decir Como textura Es diferente textura Lo que se usan es que se usan Esto es un bach Que se usan en el bach Ah, ok También le ponían diseño Se alcanza a ver como un diseño también con estos utensilios También con cosas de la vaca Estas son cosas de cuero Hacían Esto es para cargar los bebés Y estas son sandalias Y ropa Sandalias Hacían con la Con el cuero El cuero de la vaca Nos encontramos donde Los Las herramientas para pescar Entonces Pero son hechas como con canastros Miren Aquí Estas son las almohadas Y Este es el tapete Así dormían Los tiran Lo extienden Y Estas son Ponen la cabeza acá Entonces Aquí en Uganda Son ese tipo de Pescados Que hay en El río Victoria Que saben Como dijimos ayer Es un lago Que Tres Países Es muy grande ¿Tilapia Is the famous? Ya Is the famous Y la tilapia es Ayer comimos tilapia Muy rica Bueno Aquí en Uganda Tenemos más de Cinco mil Especies de Pajaros En una de ellas